Sea g una función en los números reales definida por g de x igual mx más 2 y además sabemos que g de 3 es igual a menos 10 ¿Cuál es el valor de m? La información que nos están dando es que g de 3 es menos 10 y lo que vamos a hacer es precisamente evaluar la función g en 3 que la entregan allá entonces si evaluamos la función g en 3 ¿Qué nos va a dar? Recordemos que tenemos que reemplazar el 3 donde dice x eso se trata de la evaluación de la función entonces sería m, m no se reemplaza, es una incógnita multiplicado por x que en este caso es 3 o sea por 3 y más 2 entonces ¿Cuánto nos da eso? Nos da m por 3 o 3m más 2 Eso es la evaluación de g de 3 en esa función que nos dan ahí pero además nos entregan esta información que g de 3 vale menos 10 entonces esta expresión que tenemos acá vale menos 10 y tenemos una ecuación para resolver el valor de x de m en este caso entonces 3m igual a menos 10 menos 2 menos 12 pasamos ahora el 3 dividiendo menos 12 sobre 3 y eso nos da menos 4 entonces la respuesta correcta es la alternativa e que nos da menos 13 nada 8 ¿Qué te parece que tiene 9 Más que no 5 es tanbozado cuando se trata de sumidad y después